Bueno y ahora vamos a establecer un contacto vía Skype con Rodolfo Pisa, ex candidato presidencial por el partido Unidad Social Cristiana también en Costa Rica. Bienvenido, señor Rodolfo. Sí. ¿Cuál es la decisión del candidato? Bueno, muy contento y muy agradecido con el pueblo costalicense y con los socialcristianos. Nosotros pasamos de 6% los votos en la última elección y en la anterior del 3% a un 16%. No alcanzó para la segunda ronda, pero es el partido que tiene crecimiento más sostenido. No en una elección, sino cada vez con más fuerza y con más bases en todo el país. Rodolfo Pisa está dispuesto a sentarse con los candidatos de estas dos organizaciones políticas contraria a la suya que están entrando ya en lo que sería la segunda ronda electoral en Costa Rica. Sí, por supuesto, ya me he reunido con uno de ellos, con don Carlos Alvarado. La próxima semana me reúno con don Fabricio. Vamos a comenzar de los temas que importan a los costalicenses. Me parece que es lo que yo tengo obligación de hacer y, por supuesto, de defender las propuestas con las que fuimos a pedir los votos a los costalicenses. Yo espero que ambos se centren en un sentido y en el otro para que se pueda construir un gobierno de unidad nacional que garantice sacar adelante este país no solo en el campo económico, que por supuesto enfrenta problemas muy serios de crisis fiscal, sino también en el campo social, en el campo de educación, de la infraestructura, de recuperar nuestro sistema de salud y de la caja de la licencia del seguro social y, por supuesto, también enfrentar una criminalidad creciente, dado que ha aumentado el 50% en los últimos cuatro años. Señor Pisa, en las últimas horas usted dice que se reunió ya con Carlos Alvarado, pero en principio se decía que usted iba a apoyar al candidato de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado. No, yo no he dicho en ningún momento que apoyaría a ninguno de los dos, todavía no adelantado. Yo creo que eso depende precisamente de cuáles son los acuerdos de política de país que se vayan a desarrollar. He señalado que ambos deben centrarse, buscar más el equilibrio. El país necesita equilibrio, necesita un equilibrio entre valores y cambio, al mismo tiempo un pie en la historia, en la tradición, pero también un pie, obviamente, en la modernización del país. Un equilibrio entre garantías sociales y garantías individuales entre la libertad y los principios de la libertad y los principios de la justicia social o las garantías sociales que recoge nuestra Constitución. Fíjese, parte de sus propuestas de gobierno como candidato presidencial versaba en un tema polémico que ha generado todo un shock religioso a raíz de la opinión constructiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario. Y en su plan de gobierno usted abogaba por una unión civil, contrario a lo que uno u otro lado en estos momentos está pulseando. ¿Cómo ve usted esa propuesta? ¿Cómo encajaría la propuesta de Rodolfo Pisa sobre la unión civil en medio de esta controversia generada por la polarización de un tema? Mire, a mí me parece que, por otro lado, la polarización, me parece una ley de unión civil que garantice los derechos de las parejas del mismo sexo, es un avance, pero al mismo tiempo que garantice que se garantice que el matrimonio se mantenga de hombre y mujer. En esto buscamos siempre un equilibrio que ya se planteó, no solo en el proceso electoral, sino desde el congreso ideológico, así lo decimos en nuestra carta, de matrimonio entre hombre y mujer, ley de unión civil para garantizar la no discriminación y los derechos personales y patrimoniales de las personas o de las parejas del mismo sexo. Pero también tiene muchos otros temas, hay temas, hay un serio problema económico, como dije, hay un serio problema de criminalidad, de incendio ciudadana, el país ha estado en los últimos cuatro años 50% de la criminalidad, ha aumentado el déficit fiscal, el rendimiento público, antes que obliga a tomar decisiones muy pronto, dé contención del crecimiento del gasto y sí que mejora la recaudación, está ya una regla fiscal a nivel constitucional, ya fue aprobada en la Comisión Legislativa, pues abre la puerta para discutir el paso del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado y una también para las ganancias pasivas de capital. Pero ya no los paquetes tributarios, sino reformas puntuales, en este caso de esas dos, que me parecen que ayudarían a mejorar las finanzas públicas, pero al mismo tiempo garantizando que no va a crecer el gasto en la forma desmesurada, desproporcionada y responsable que creció en las últimas administraciones. Señor Rodolfo, una última pregunta, quiero que nos aclare un poco cuál sería entonces la participación también de los diputados que recientemente ha logrado obtener la unidad, el Partido Unidad Social Cristiana en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, ¿cómo podrían ellos también apoyar estas propuestas que usted tiene en medio de la controversia que pueda generarse con un posible gobierno en los próximos días? Mire, me parece que la fracción de unidad, con toda seguridad, con ellos, van a trabajar unidos para sacar adelante este país por encima de las banderas de partido, por supuesto sin renunciar a los principios y a las propuestas con las que fuimos a pedir el voto a los costalicenses, que tienen que ver con la recuperación del seguro social, que tienen que ver con el problema vial, el problema de las presas, nosotros hemos planteado varias soluciones, no serán las nuestras, las únicas, pero en cualquier caso el tema es que el país vive apresado y por supuesto el tema de la criminalidad y de la educación, que el país aumentó significativamente el gasto en la educación, en ningún país del mundo en los últimos años y con muy pocos resultados desde el punto de vista de escolaridad o desde el punto de vista de la calidad. Bueno, muchas gracias, señor Rodolfo. A la orden y con mucho gusto y siempre dispuesto a ver qué podemos hacer entre todos por este país. Ya dejada la campaña electoral, ahora de lo que se trata es trabajar por los costalicenses y bueno, por un país y una... Así es, Rodolfo Pisa, el ex candidato presidencial de la Unidad Social de Cristiana, conversaba con nosotros acá en C24 Noticias, un poco para aclarar cómo está el clima después de las elecciones en esa nación centroamericana. Amigos, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.